Super Bailazo en Tex Mix Cantina Sábado 2 de Octubre Llega el grupo más solicitado del momento Intensivo de Amor Tocando la mejor música romántica Grupo Intensivo de Amor Además se presenta La agrupación Legado Bautista Y para seguir bailando toda la noche Con el Impecable de Oaxaca David Sacuyón, David Citayón David Sacuyón, Saoña Lomaría Recuerda, este sábado 2 de Octubre En Tex Mix Cantina 6.51 Ways Buenemen Rock Oxnard, California 93.033 Puertas abren 7 PM Cover 30 dolaritos Más informes al 805-862-9705 ¡No te lo puedes perder!